Incluso Anuel tiene una barra que dice compararme con Bapuja. Sí, pero él dice que es el mejor destrata, que es una buena nación. Claro, claro. ¿Quién es mejor? ¿Tú o Bapuja? Tú. Yo soy el mejor de... A los 16 en Mercedes, a los 30 en Ferrari. Tiny creando hipnoses de los 2000. Tenemos más flow que Antein y más Benjamines. Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen. Wow, wow, wow. Todos los temas pegan como Yelly. Clásico de Andrea Bocelli. Gracias a Looney Tune, gracias a Nelly. Cambiamos el juego, Estefan Curry. Desde los tiempos de montaje de Lila tenemos. La pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema porque nunca hicimos un demo. Y somos leyendas, ¿dónde se que nos paremos? Calladito, les dejo caer todo el peso. Y-O-M-O. Los tenemos en depresión, cortándose como emo. Se pasan viendo monstruos, chupo cabras como chemo. Pero ya los conocemos, estamos pa' bochinche. Bye, nos vemos. Ey. Que hablen de dinero y entonces nos movemos. Hablamos un día de esto cuando nos encontremos. Yeah, 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 yeah. Y es verdad que yo no pego el trap. Yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no. Yo soy papá, ni soy más grande que el trap. Dime. Mi música vendiéndose como el crack. El único que saca un disco y pega todos los tracks. El con Evo y Tiny son Kobe y con Chuck. Chequeate los números y verás que son fuck. Dime. El primero que saca un disco y te saca un disco y te saca un disco y te saca un disco. Gracias por ver el video